Como dicen por ahí, una imagen o un gesto vale más que mil palabras, y eso es lo que todo el mundo comenta hoy de la primera dama estadounidense, Melania Trump. La mala relación que existiría entre la ex modelo publicitaria y su marido, el presidente norteamericano Donald Trump. Sutiles pero marcados gestos de desprecio, actitud de pocos amigos, momentos que solo pueden ser captados por una cámara, y que hoy en el Muy Buenos Días se los mostramos en detalle. ¿Quién es la mujer que acapara portadas y marca a cierta distancia con el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo? ¿Serán reales los supuestos conflictos que tendría la pareja? Hace algunos días ocurrió el último episodio de literal desprecio entre Melania y Donald, justo cuando se encontraban en Israel, y en plena visita de Estado, ponga atención. Mientras caminaban por la alfombra roja, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Donald Trump y su mujer Melania, esta última con una palmada rechazó darle la mano al presidente en visita oficial. ¿Qué le parece? Otro desagradable momento ocurrió en la tercera parada del primer viaje al extranjero del mandatario, quien visitó en Roma al Papa Francisco, y en su llegada a la histórica ciudad, justo cuando se prestaban a bajar del avión, ocurrió una situación similar. Él le intenta tomar la mano y ella justo se toma el cabello, lo que hace suponer que las cosas entre ellos no estarían del todo bien. El gesto es evidente. Actitudes que hacen pensar que Melania es una mujer de armas tomar. Un personaje con una infancia humilde, que logró convertirse en una supermodelo y actual primera dama. Una mujer rodeada de lujos y excentricidades, pero que también ha protagonizado varias polémicas. ¿Cómo llegó a convertirse en la mujer del presidente? Conozcamos su historia. Desde que comenzó su carrera por llegar a la Casa Blanca, Donald Trump se destacó por romper esquemas. Tras asumir como presidente, las cosas tampoco han seguido la tradición, quien es o Melania tiene mucho que ver. A diferencia de otras primeras damas, la supermodelo aún no vive en la Casa Blanca. Esto debido a que la pareja decidiera que el hijo de ambos, Barron, cumpla el año escolar en Nueva York. Esta situación se suma a la larga lista de curiosas y polémicas noticias que ha protagonizado la tercera mujer del mandatario. ¿Recuerda estas imágenes? Probablemente las más escandalosas del último tiempo, si hablamos de política y elecciones presidenciales en Estados Unidos. Corresponden a unas fotografías tomadas a Melania Trump desnuda en Manhattan en el año 1995 y que se filtraron durante la pasada campaña presidencial. Aunque no impidieron que Donald saliera electo, provocaron diferentes reacciones entre los ciudadanos. Tras hacerse públicas las imágenes, su marido no dudó en apoyarla, bajarle el perfil y destacar su evidente belleza física. Melania fue una de las modelos más exitosas y ella hizo muchas tomas para portadas y revistas masivas. Esta fue una foto tomada para una revista europea antes de que la conociera. En Europa, fotografías como esas son muy comunes y a la moda. Pero, ¿de dónde emergió esta mujer que hoy tiene a todos los medios hablando de si su relación con el presidente de Estados Unidos es verdadera o no? ¿Cómo llegó a convertirse en la elegante y refinada mujer de Donald Trump? La vida de Melania Knaps, como es su apellido de nacimiento, no siempre fue tan glamorosa y tampoco disfrutó de los lujos que hoy posee. Nació en la ciudad industrial Sevnica de Eslovenia. Su padre trabajaba en automóviles y su madre en una fábrica textil. Dicen que fue gracias al oficio de su madre lo que le permitió a los 7 años dar sus primeros pasos como modelo. Fue ahí cuando supo que eso era lo suyo y que quería dedicarse al diseño. Éramos niñas y todo era dulce. Tuvimos una infancia muy bonita. Era un ambiente tranquilo y teníamos casi todo lo que necesitábamos y algo más. Pese a que su entonces amiga Diana asegura que tuvieron una infancia tranquila, Melania quería más. A los 16 años comenzó a modelar profesionalmente. Trabajó en Milán, París, entre otras ciudades. En 1996, la mujer de los ojos grandes, como tigresa, tuvo una gran oportunidad al conocer al multimillonario Paolo Zampoli. Fue este hombre quien le ofreció trabajar para una agencia en Nueva York, donde además consiguió su anhelada visa de trabajo. Le pregunté simplemente si quería venir a trabajar en Nueva York. Le ha dicho, ya trabajé varios años aquí en Europa, en medio de la Alemania, de la Francia y de Milano. Me encantaría probar un nuevo mercado. Este mismo hombre, Paolo Zampoli, es quien hizo de cupido para que Melania y Donald comenzaran su historia en el año 98. Un día aparecieron a mi casa cuando teníamos un llantar juntos. De ahí en adelante, la vida de la tercera mujer de Trump cambió por completo. Casada con Donald, Melania puede disfrutar de la fortuna que, según su equipo señaló, alcanza los 10 mil millones de dólares, más de 67 mil billones de pesos chilenos. Impresionante, ¿no cree? Volviendo a sus inicios en la vida mediática, si bien Melania ha tratado de pasar inadvertida y evitar las polémicas le ha costado bastante, es que nos imaginamos que todos los ojos del mundo están sobre lo que tanto ella como su marido dicen y hacen, y la supuesta mala relación entre ambos es lo que se lleva a las portadas del orbe. Otra de las cosas que se puso en duda sobre esta guapa mujer es cómo obtuvo su residencia definitiva. Según publicó hace un tiempo The Washington Post, la modelo recibió una visa para buscar trabajo en el año 2001 y recién, en el 2006, se convirtió en ciudadana estadounidense. Sin embargo, los documentos mostrarían que en el año 96 le pagaron más de 20 mil dólares por modelar de manera ilegal. Cumplí con la ley, la seguí como debía hacerlo. Nunca pensé en quedarme aquí sin papeles. Tuve visa, viajé cada pocos meses a mi país, regresé, apliqué a la residencia y apliqué a la ciudadanía más tarde. Seguí el sistema, seguí la ley. Pero todo eso ha quedado en el pasado. Hoy es tanto el revuelo que ha causado que incluso en Eslovenia, su país de origen, han sacado dividendos económicos. Los restaurantes de la ciudad venden menús con su nombre. Se han organizado visitas temáticas sobre la vida de Melania. Incluso se han creado pasteles en su honor y zapatillas con la leyenda Casa Blanca. Aunque al parecer las polémicas conviven todo el tiempo con ella. Fíjese que hace solo unos días se le criticó por usar un costoso abrigo de la marca Dolce & Gabbana de nada menos que 51 mil dólares, o sea, unos 28 millones de pesos chilenos. Algo que dista del sueldo promedio que se percibe en Estados Unidos, que es de unos 4 mil dólares, unos 2 millones de pesos chilenos. Es Melania Trump y su vida llena de rumores, polémicas y lujos. Una mujer de la que se especula tras cada paso que da, pero que sin duda le da mucho más color y brillo a la cuestionada imagen de su marido.